Señor presidente, la ley de transparencia y participación ciudadana de la región de Murcia es una ley que presenta el grupo parlamentario del Partido Popular, pero es una ley inspirada, apoyada por el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, don Alberto Garré. Y don Alberto Garré, señor Oñate, por su trayectoria personal, por su trayectoria política, usted no puede venir a darle clases de nada al señor Alberto Garré. Don Alberto Garré ha demostrado a lo largo de su vida que es… No, 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 si no se trata de ir en lista ni nada. Estamos simplemente diciendo la verdad, señor Garré. No necesita que usted venga a regenerar a don Alberto Garré. No necesita eso, don Alberto Garré, porque a lo largo de su vida ha mostrado su honradez política y su capacidad. Bueno, eso no era… Ha venido porque usted, digamos, de una forma, entiendo yo, inadecuada, se ha dirigido al presidente y convendría dejar esto claro. Lo que quiero decir es que, queridos compañeros del Grupo Popular, no nos confundamos de debate, no nos confundamos de debate. Hoy es un debate para ver si la proposición de ley merece seguir adelante o no merece seguir adelante. Y después de esto, si sigue adelante, se iniciará un trámite de enmiendas parciales con el objeto de limar y de solucionar algunos de los problemas o de los defectos que esta ley pueda tener. Y lo que, en teoría, no es lo que en la práctica ha demostrado en su debate la oposición, sino lo que, en teoría, la oposición quería era pedir que esta ley… O sea, decir que esta ley no merece la consideración suficiente para que esta ley siga adelante. Poco han oído sus señorías del Partido Popular, poco han oído respecto a eso. Posiblemente ni un 1% del discurso del señor Oñate y del señor Pujante han estado referidos al contenido concreto de la ley. Han oído ustedes muchas cosas, pero no han oído ustedes cuáles son los motivos concretos y los motivos que justificarían que esta proposición de ley no siga adelante. señor Oñate, señor Pujante, los motivos por los cuales no merece su petición que sea que se retire la ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, los argumentos para esa decisión nuestra están recogidos de sus propios argumentos y de sus propios actos. Fíjense ustedes lo triste que debe ser para ustedes, que de sus propios argumentos y de sus propios actos se derive el que no se pueda aceptar lo que ustedes están pidiendo. Qué triste para la oposición que esto ocurre. Y explico por qué. Señorías, del discurso que hemos oído a la oposición, si apartamos la paja del grano, si excluimos la parte de discurso que no tiene que ver en absoluto con el contenido de la proposición de ley, si excluimos los argumentos que se deben a urgencias electorales, si quitamos las frases encaminadas a los titulares periodísticos y las palabras altisonantes y huecas, y si eliminamos sus afirmaciones inexactas e injustas, de los treinta minutos de discurso de la oposición, ¿qué nos queda? Les voy a decir lo que queda. De una proposición de ley de cincuenta artículos, de tres disposiciones adicionales, de tres disposiciones transitorias, de una disposición derogatoria y de tres disposiciones finales, que han visto ustedes en mi primer turno el contenido tenso y extenso de esa proposición de ley, y por eso digo que de sus actos se deriva el que no se pueda aceptar su petición de la ley. ¿Saben ustedes sus enmiendas parciales que han presentado a qué afecta de la proposición de ley? Esa proposición de ley que es tan perniciosa, que es tan mala que no recoge lo que debe de recoger. ¿Saben ustedes a qué afecta de esa proposición de ley las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista e Izquierda Unida? Entre los dos afectan a catorce artículos. De cincuenta afectan a catorce artículos. Pero es que, además, no pide que se quiten esos artículos. Son simplemente enmiendas de que vamos a añadirle una palabra por aquí, vamos a añadirle una frase por acá, vamos a quitar este concepto. ¿Ustedes creen que es serio venir aquí esta mañana a pedir que se retire una proposición de ley? Cuando ustedes han presentado unas enmiendas que son… iba a decir ridículas, no son ridículas, tienen importancia, pero en su extensión son ridículas respecto a la proposición de ley, señor Oñate, señor Pujante. Por eso decía que de sus propios actos y de sus propios argumentos se deriva el que no se pueda aceptar la petición que ustedes hacen de que se retire la ley. Si son ustedes mismos los que están avalando, con sus enmiendas parciales que han presentado, están avalando la bondad de la proposición de ley que hemos presentado, ¿por qué no presentan ustedes un texto alternativo? Si tan mala es esta proposición de ley, ¿por qué no presentan ustedes un texto alternativo? Señor Oñate, usted tenía ya un boceto o un anteproyecto, como queramos llamarle o se pueda llamar, de la ley, de una ley de transparencia y participación ciudadana. ¿Por qué en este trámite no la ha mejorado usted, que desde luego merecía que se mejorara, y la ha presentado usted como un texto alternativo? Vamos a ver, señoría. Si el contenido de sus enmiendas es tan mínimo y, además, resulta que los defectos que, según ustedes, tiene esta proposición de ley se pueden corregir en el trámite de enmiendas parciales, ¿me quieren ustedes decir qué sentido tiene que se retire la proposición de ley? Si las modificaciones que están pidiendo son mínimas, si afectan a lo mejor siendo generosos a no más de un 5% del contenido de la ley, si no afectan prácticamente a nada de la ley las enmiendas que ustedes han presentado, y, además, resulta que esos errores, según ustedes, o esos defectos se pueden corregir en el trámite que vamos a seguir ahora de enmiendas parciales, ¿qué sentido tiene que retiremos la proposición de ley? ¿A quién vamos a beneficiar con retirar la proposición de ley, señor Oñate, señor Pujante? A la sociedad murciana no vamos a beneficiar a la sociedad murciana, que está pidiendo, precisamente, una ley de participación y una ley de transparencia. Si lo está pidiendo la sociedad, ¿qué favor le podemos hacer nosotros a la sociedad retirando esta proposición de ley? Porque es que, además, señor Oñate, señor Pujante, si es que, además, si se retira esta proposición de ley en este momento va a ser imposible que se pueda aprobar ya en esta legislatura. Pero es que, además, va a ser harto difícil, prácticamente imposible, que se pueda aprobar de aquí al 10 de diciembre del año 2015, que es el plazo final que la ley estatal de transparencia establece para que las comunidades autónomas hagan su ley de transparencia. Si es que, si retiramos la proposición de ley, no hay posibilidades de cumplir ese plazo, si lo saben ustedes. Entonces, ¿qué están ustedes pidiendo? Vamos al trámite de enmiendas parciales. Vamos al trámite de enmiendas parciales. Esas enmiendas parciales mínimas que ustedes han presentado vamos a estudiarlas, porque van a tener en este grupo la consideración y el apoyo y la voluntad de llegar a un acuerdo. Que sepan ustedes que lo tienen y les tendemos la mano. Y fíjense ustedes hasta qué punto el Grupo Popular tiene la voluntad de llegar a un acuerdo con ustedes. Fíjense hasta qué punto que han hecho ustedes hoy unas afirmaciones inveraces y han hecho ustedes afirmaciones realmente injustas. Han hecho ustedes afirmaciones injustas. Pero, queridos compañeros, hoy no es el día de entrar a ese debate. Hoy no es el día de entrar a ese debate. Hoy es el día de que el Grupo Parlamentario Popular tienda la mano a la oposición una vez más y le ofrezca, después de lo que han dicho, después de lo que han dicho, seguimos ofreciéndole nuestra mano a la oposición para llegar a un acuerdo en la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de la región de Murcia lo que no desean ver ni quieren oír es que el señor Oñate diga la frase más periodística que más daño le pueda hacer al presidente de la comunidad, al diputado fulano, al diputado mengano, al alcalde de allí y al alcalde de acá. Eso no es lo que los ciudadanos quieren. Lo que los ciudadanos de la región de Murcia quieren es que el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida lleguen a un acuerdo en transparencia y en participación ciudadana. La oposición, la oposición en su discurso hemos visto que no está por la labor, no está por la labor de llegar a un acuerdo. Pero nosotros, señor Oñate, señor Bujante, a pesar de todas las cosas imperaces e injustas que ustedes han dicho en su discurso, nosotros les seguimos tendiendo la mano. Y queremos llegar a un acuerdo con ustedes. Señor Morales, le ruego concluya. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ustedes. Nuestra voluntad en el trámite de enmiendas parciales es de llegar a un acuerdo. Y que sepan ustedes una cosa. La contestación que les demos a sus enmiendas parciales no va a ser el artículo 33, que también la contestación a sus enmiendas parciales van a ser razonadas, se van a estudiar, se van a ver con objetividad e imparcialidad. Y vamos a intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que no está lejana la posibilidad de un acuerdo. Entre otras cosas, porque, como he dicho, las enmiendas que ustedes se han presentado son mínimas y, prácticamente, entiendo que se podrían aceptar muchas. Vamos a hacer todo lo posible, este grupo va a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Esperemos que ustedes recapaciten, que se olviden de ciertas cuestiones que les llevan a ustedes, lamentablemente, a hacer discursos como los que han hecho y que seamos capaces de llegar a un acuerdo. Nos van a encontrar ahí. Y nuestra voluntad está en eso. Señor presidente, muchas gracias.